A todos los medios, yo soy el hermano de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que fue torturado, asesinado por el gobierno, el muchacho que lo desollaron en vida. Pues nosotros estamos muy indignados y seguimos en pie de lucha porque desde un principio no creímos en esa falsedad de que lo que le ocurrió en el rostro había sido la fauna nociva. Nosotros, a partir de ese momento del 26 de septiembre, sabíamos que nos iba a encaminar en un camino de lucha por la búsqueda de la justicia. Posteriormente, pedimos el apoyo al equipo de antropología forense de los argentinos para que se le realizara una nueva autopsia con el fin de que se esclareciera su muerte. Actualmente, pues estamos con esa tentativa y les pedimos a todos los presentes que también estén atentos a que den los informes, a que den los estudios a los que llegaron. Posteriormente, pues también señalamos a los funcionarios públicos que en este país se llenan de la boca que en México prevalece un estado de derecho y yo pienso que no, no es así. En este país estamos en un estado de descomposición y por eso seguimos luchando, seguimos en pie de la lucha por la búsqueda de la justicia. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? A partir del 30 de... del mes en curso los expertos de la Comisión Interamericana pues se van a retirar porque el gobierno ya no los quiere acá. ¿Y por qué? Pues porque ocultan muchas cosas. ¿Y qué es lo que nos ocultan? La verdad. Ellos saben lo que pasó. Lo que pasó con nuestros compañeros y con nuestros caídos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sumarnos, sumarnos toda la sociedad civil, la sociedad estudiantil, porque la unión hace la fuerza y nosotros somos la fuerza para derrocar cualquier sistema. Este sistema de corrupción que prevalece en México. Muchas gracias. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!